Amigos, lunes, 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 16 de julio My God Ya estamos a mitad del mes de julio Se acabó el mundial Se acabaron las elecciones Ya no está mal la serie de Luis Miguel ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé Ver los videos de Ferkeod obviamente Amigos Players del día de hoy Iniciamos la semana con toda la información Casi no hay información Pero hay algo que me llamó la atención Y esto rimó Ya puedo ser rapero de vez Silent Hill 2 Aquel mítico juego de principios del 2000 Hermoso juegazo Unos fans descubrieron un minimapa Secreto En Silent Hill 2 Así de vez La comunidad descubrió ¿Estás bien? No Ay, me estoy muriendo Como les decía Fans descubrieron un minimapa secreto En Silent Hill 2 Así es La comunidad descubrió Que es posible guardar En cualquier parte Del survival horror Así de vez Un usuario de Twitter Conocido como Pong7890 Reveló que es posible activar Un minimapa En la versión de Play 2 De Silent Hill 2 Aquí les va Como vamos a hacer Esta chingadera Para hacerlo Lo primero que se necesita Es conseguir El infame final del perro Obviamente Y presionar Una combinación de botones Start Más L2 Miren aquí tengo un control de Play 2 Aquí está Bueno el Play 3 es lo mismo Start L2 Cuadrado L3 Con estos botones Estos botoncitos Una vez que lo hagas Aparecerá el minimapa Y podrás moverte Con mayor facilidad Como están viendo en el video Chavo ahí está el minimapa Es algo que Wow Uno ¿Qué? O sea Ok El autobordado de Silent Hill 2 Se consigue Pues de manera similar Es decir Para obtener esto Deberás realizar Una combinación Otra vez De botones Para conseguir Después El final del perro O sea Tendrás conseguir La huevito El final del perro Sabemos que el final del perro Es el famoso final OVNI ¿No? O el final donde Pues un perro Era el que manejaba Todo el show Es como que un final Muy ¿Qué? O sea Es neta ¿Qué? Pero bueno Si quieren aprovechar Esta función Del guardado Donde sea Tienen que presionar Estos botones Mientras juegan Que es Izquierda En el D-Pack Stick Anólogo Izquierdo A la izquierda Stick Anólogo Derecho A la izquierda Así A L2 L1 Y L3 O sea Son unos botones Bien cabrones ¿Se dan cuenta Cómo tengo mi mano Así? Dios mío Y así podrá salvar En cualquier parte Del survival horror Hay algo que me parece Muy curioso chavos Silent Hill 2 Debutó en septiembre De 2001 O sea 17 años después 17 años después Se va descubriendo Estos trucos Y es un juego Muy viejo Esto nos da Un poco La duda ¿En qué otros juegos Habrá más secretos guardados Que No se quiera diciendo Tanta Mensada Jugando en línea Que Este pinche vato Niño rata No vale La chingada Amigos Tengan cuidado Porque el lenguaje Inapropiado Te costará Un baneo De inmediato O sea Sin chinga En Rainbow Six Siege Así es Ubisoft Refuerza sus medidas Para acabar Con el comportamiento Inadecuado Y que bueno Bebes La compañía optó Por castigar El uso Del lenguaje Inapropiado Esto implica Que cualquier jugador Que use palabras Con intenciones Racista O promueva Un discurso De odio Será baneado De forma Inmediata Así es Desde hace algunas horas Varios jugadores Han reportado Que fueron baneados Del juego De forma automática Al detectar El uso De insultos En el chat De texto De Rainbow Six Poco después Ubisoft Confirmó que se trata De su nuevo Sistema De castigo De best El baneo Puede ser temporal Puede durar Menos media hora Impide jugar Cualquier Modalidad Perdón Del título Incluyendo Obviamente El modo Cazador De terroristas O las partidas Personalizadas Sin embargo La sanción Es de aproximadamente Dos horas Si se ofende A jugadores En más ocasiones Es algo muy chingón Que bueno Esta implementación De dicha medida Para el chat El chat De Rainbow Six Fue anunciada En abril De este año En ese entonces Ubisoft Comentó que Vigilaría Dicho apartado Para tener Un mejor Entorno de juego Que chingón Esperemos así Sacar un poco Pues esta comunidad Rata Nuestra comunidad Tóxica Que nada más Se pasa Mandando mensajes De insultos Y así Cuando es innecesario Y lo veo muy Ahora si que Como dijo el bronco Es una idiotez Es una idiotez Eso Vamos a hablar un poco De Super Smash Bros Pues Nintendo Aún no decide Tiene el micrófono Volteado Que pendejito estoy Nintendo aún no decide Si Super Smash Bros Y Ultimate Tendrá DLC Que bueno Se me hace una noticia Un poco innecesaria Pero vamos a decirla Bill Triner Encargado de marketing De Nintendo Of America Reveló lo anterior Que les acabo de comentar En una reciente entrevista Con Nintendo Live O sea que casualidad Que una entrevista Con una revista De Nintendo Reveló esto ¿Verdad? Ahí fue cuestionado Directamente Así directo A ver cabrón Que pedo contigo Sobre si Super Smash Bros Y Ultimate Tendrá DLC A lo que contestó Que por ahora La prioridad De Machiro Sakwari Y ese güey El director De proyecto Es terminarla Y el enfoque Es que No saben Si va a sacar Un DLC O no Que yo digo Que si Este es de huevito Que si O sea No puedes aprovechar Un juego Que tiene un gran mame Que es Super Smash Bros Sin tener DLC Recordemos que Super Smash Bros Y Ultimate Debutará el 7 de diciembre De este año En exclusiva Obviamente Para Nintendo Switch Así que Espero con ansias Este Switch Ay quiero un Switch Necesito un tema Más serio Pero que no tan serio Porque tiene que ver con GTA V Pues un streaming Ahí le va Un streaming de GTA V Muestra la cantidad de personas Que mueren por violencia armada En Estados Unidos Así es Ustedes se preguntarán Bueno Como es este show ¿No? Sabemos que hoy en día Por los tiroteos en Estados Unidos Están a la alza Así como Donald Trunks Dijo mi electo presidente Andrés Manuel Donald Trunks Este Tiene su problema Con los mexicanos Lamentablemente En su país También hay muchos problemas Y uno de ellos Son los tiroteos En escuelas Y lugares públicos De que como saben En Estados Unidos Cualquiera puede comprar un arma No sé si esto sea bueno O malo Pero bueno Joseph De Lape Artista Y profesor de la Universidad De Averte Se ha decidido demostrar Lo contrario Que hay que estar Muy cabrón con este juego Utilizó GTA V Para concientizar Perdón Sobre la violencia armada En los United States Of America De vez Lo que hace este juego Tan famoso Es que es muy fácil De modificarlo Obviamente Pero bueno Este vato Lo que hace Es que utiliza cifras Cifras perdón Actualizadas De la Gun Violence Archivo O sea El archivo de violencia armada Y con esto El mete el número de muertos Que está pasando En la vida real En Estados Unidos Lo mete en el juego O sea que En los primeros 6 meses Del 2018 Murieron 7165 personas Por violencia armada En Estados Unidos El stream bebé Se reinicia Cada medianoche Y cada inteligencia artificial Aparece muerto Por las calles Si uno aparece muerto Es una víctima De estos atentados O sea que Tú estás caminando Por la ciudad Y ves gente muerta Es una persona Que en verdad Murió en la vida real Obviamente Esto es para que Nos hagamos una idea De cómo está el desmadre Y cómo es a la gente Ahora sí que Muerta En todos los santos Es una persona Es por una víctima En la vida real O sea es una persona Representa una persona En la vida real Vaya El stream en tweet Ya superó Las 146 mil visualizaciones Y Yose pretende Mantener este proyecto Hasta el 4 de julio Cuando se celebra El día de la independencia De Estados Unidos Del 2019 Entonces Ya tenemos un año Obviamente la cifra Va a seguir aumentando En Estados Unidos Y con esto En el stream También va a seguir aumentando La cifra De personas muertas En la ciudad Es algo muy fuerte Muy perturbador Pero wow Que cabrón que hagan esto Pero una vez Coménteme ¿Ya fue el avión? ¿Qué iba a decir? Coménteme chavos ¿Tienes Allen Hill 2 Para Play 2? ¿Vas a calar los trucos? ¿Seguirás diciendo mamadas En Real Music 6? ¿Quieres el DLC Del pinche Super Smash Bros? O sea ¿Quieres el Nintendo Switch? ¿O Vas a ver este stream En Twitch De las personas fallecidas? Aquí abajo En los comentarios